Familia, para mí es un honor muy, pero muy, muy grande y muy especial entrevistar al ser humano grandioso, brillante, que todo lo que se pone en la mente lo realiza. Y aparte se sigue poniendo metas cada vez más difíciles que pensaríamos las personas normales que son casi imposibles de cumplir. Él es Luis Álvarez y queremos primero que nada que lo conozcas a través de esta semblanza. Vamos a verlo. A los 23 años, Luis Álvarez descubrió que su peor enemigo estaba más cerca de lo que jamás había pensado. Era él mismo. Sumergido en vicios, sobrepeso e indisciplina, no logró caminar más de dos kilómetros en una prueba de resistencia. Sin embargo, ese al que considera como el primer fracaso de su vida, fue la semilla de su reinvención. El fruto, romper paradigmas y convertirse en la mejor versión de sí mismo en cada día, todos los días. Kilómetro a kilómetro dejó atrás su zona de confort, primero en maratones y luego en triatlones, hasta lograr la meta del Ironman. El hombre de acero que siempre va por más. El que conquista cimas y desafía turbulentas aguas. El que desafía sus límites siempre que puede, adaptándose al cambio una y otra vez. Luis Álvarez, deportista mexicano, empresario, padre de familia y conferencista, se autodescribe como un hombre ordinario que hace cosas extraordinarias. Y no solo las hace, también las comparte con palabras y acciones que han marcado la diferencia en la vida de muchas personas. Luis Álvarez es un ejemplo de fortaleza, disciplina, pasión y compromiso. Un hombre de acero con corazón de oro, al que esta mañana reconocemos como mexicano chingón. Bueno, pues así de impresionante, ya entienden mi alegría y suerte de tenerte esta mañana, querido Luis. Gracias por ayudarme a difundir y ahorita vamos a hablar de un proyecto, pues que va a ser una locura y que puede inspirar. Y que lo más padre de todo, aparte que es una locura, es para ayudar a gente afectada, pues por esta famosa pandemia. Tú haces la diferencia, mi Luis, porque tienes una filosofía de vida. Como por ejemplo, siempre dices que las cosas pequeñas hacen los grandes días. Las cosas pequeñas hacen esta diferencia, pero hacer un Ironman en casa para proponer esto que estás haciendo, de donar a las personas afectadas, no es nada pequeño. Es algo muy grande y dime una cosa, es la primera vez que haces un Ironman en tu casa, me imagino. No solo nunca he hecho un Ironman en mi casa, nunca he nadado en una cosa estacionaria a cuatro kilómetros. Tampoco he rodado, nunca, ciento ochenta kilómetros, bueno, ni la mitad, y menos haber corrido un maratón en una corredora. Vamos a intentar hacerlo, no sé si lo voy a poder hacer, pero les voy a echar todas las ganas y todo mi corazón. Platícanos de este sueño que de pronto con amigos a lo mejor en una charla surgió. Vamos a ser un Ironman, como lo mencionamos, pero tal vez no nada más por poderlo hacer físicamente. Bueno, si no voy a tener la inspiración de estar ayudando a muchos miles de personas o cientos de personas, no importa cuánto, el objetivo es juntar un millón de pesos. Oye, no, espérate, claro que queremos donar y queremos echarte porras y queremos acompañarte en esta experiencia, porque lo que te dije es real. Tú provocas que nosotros nos animemos, nos motivemos, y sabes que es lo más bonito de lo que haces, que nos inspiras. Y porque tú eres un mexicano chingón y lo estás demostrando, no nada más por el atleta espectacular que eres, el hombre de familia que eres, sino que esta parte que tienes de servir, porque no es la primera vez que apoyas a fundaciones y a personas con discapacidad, tú tienes ese corazón gigante. De parte de toda la familia de Sal el Sol, queremos hacerte llegar este reconocimiento de mexicano chingón, que como tú dices, las cosas pequeñas se van creando poco a poco, y esto es como una escalera de amor, que va subiendo, 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 poco a poco, hasta iluminar, iluminarte a ti, porque te sientes tan contento de todos los logros que has llevado a cabo, pero aparte iluminas alrededor de ti. Muchas gracias por ese reconocimiento. Gracias, Luis, por hacer esta diferencia. Gracias a ti y a todos los que nos están viendo y soportando. ¡Bien! Gracias. Gracias. Y tú no te vayas a bajar de la bici, yo ya voy a correr, que ya esté lista.